Música Bueno, el RR Comercial no quedó paralelo a nosotros el personal de la defensa civil que estaba en servicio se percató que estaba saliendo humo y se alertaron de inmediato porque realmente fue por el humo que se percataron que se estaba iniciando hace aproximadamente 40 minutos. Gracias por ver el video.